Saludos a todos, yo soy el licenciado Carlos de Morales, su abogado de la verdad, y este es su podcast de Hablando Claro, el episodio número 17, con el título El caso de María Milagros Charbonnier número 1, vamos a analizar este caso que como ustedes saben ya ha habido varios días de vista y el caso va a continuar, se excusó al jurado y el caso va a continuar en enero, ya comenzó y yo he estado meditando en este caso y de hecho este es un caso que comenzó en el año 2020 realmente que es cuando arrestan a María Milagros Charbonnier y antes de entrar en materia les pido por favor compartir, darle like, suscribirse los que nos hayan suscrito, hacer sus comentarios, recuerden sus comentarios son muy importantes, quiero escuchar sus opiniones, sus impresiones sobre este caso, sobre la figura de María Milagros Charbonnier y sobre el contenido verdad, que yo les voy a estar presentando. Han pasado varios días del inicio del caso de María Milagros Charbonnier y luego de haber investigado y reflexionado, les traigo mi análisis en tres dimensiones o aspectos. en el aspecto legal, en el aspecto político y en el aspecto espiritual, o sea vamos a analizar este caso desde esas tres perspectivas, así que va a haber más de un vídeo sobre este caso por supuesto. Ahora, la pregunta es ¿por qué yo estoy trayendo un ámbito o un aspecto o una vertiente espiritual de este caso de la licenciada y ex legisladora del PNP María Milagros Charbonnier? Bueno, porque Charbonnier se ha identificado siempre como una persona evangélica, ¿verdad? Como una creyente, una persona, lo que en inglés le llaman un born again Christian, ¿verdad? Esa es la etiqueta. Una persona, una dama, ¿verdad? que siempre ha dicho servirle al Señor y toda esta nomenclatura, todo este lenguaje que yo no pongo en duda, solamente estoy diciendo que ella siempre se ha identificado y como vamos a ver un poquito más adelante, pues asistía o asiste, no sé cómo está la situación o asistía a esta congregación de la cual vamos a hablar porque aquí hay un trasfondo que esperemos que discúlpido. Así que Charbonnier es lo que se conoce modernamente en nuestra cultura como una cristiana protestante. Esto es relevante, pues históricamente en Puerto Rico ha existido, escuche bien, en Puerto Rico ha existido y existe en el presente un discrimen monumental, repito, un discrimen monumental contra los evangélicos. Aunque realmente esta serie, no vamos a entrar en el detalle de toda, ¿verdad? De todo este tema sobre el discrimen contra los evangélicos en Puerto Rico eso es algo que podríamos cubrir posteriormente en Hablando Claro en alguna serie dentro del canal. Si es bien importante, pues comprender esto provee un trasfondo de la figura política de María Milagros Charbonnier. Así que tenemos que entender el contexto, el contexto de este caso y de la figura de Charbonnier en la política como evangélica porque son bien pocos los evangélicos. Básicamente, hasta el proyecto de dignidad que surge en el año 2020 la cantidad de evangélicos que ha habido en posiciones políticas y en el ruedo político como tal ha sido mínimo en Puerto Rico y Charbonnier es una de esas pocas. Por eso este caso previste para los que somos creyentes, que amamos a Dios, que servimos a Dios, que tenemos temor de Dios, que defendemos la verdad del Evangelio y de las Escrituras. Este caso reviste una importancia muy particular. Primero, ella es evangélica, se identifica como evangélica y aquí hay un aspecto que yo tengo que entrar que es importantísimo. Aparentemente, por la información que yo he podido recopilar hasta ahora. María Milagros Charbonnier pertenecía a la misma congregación del ex presidente de la Cámara, Johnny Méndez, en el cuatrenio del 2017 al 2021, porque el PNP gana la Cámara en las elecciones del 2016. Entonces, Johnny Méndez se convierte en presidente de la Cámara. Y te dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con este caso? Síganme, ¿verdad? Síganme la línea, síganme la historia. Piense bien. María Milagros Charbonnier pertenece a la misma congregación de Johnny Méndez, que siendo ella miembro de la Cámara en ese cuatrenio, él es el presidente, o sea, que Johnny Méndez era esencialmente el jefe político y el supervisor de María Milagros Charbonnier en el cuatrenio del 2016 al 2020, o si lo quiere ver, del 2017 al 2021, porque esto es importante, porque en ese cuatrenio, en ese contexto de cuatrenio, es que se dan los hechos de este caso. Que los hechos de este caso, como vamos a ver, comienzan a albanarse particularmente los hechos delictivos alegados, de los cuales se le acusa a ella, comienzan a ocurrir en el año 2017. Es que Johnny Méndez aquí es una figura importante. ¿Y qué iglesia es esa? La iglesia se llama la iglesia Amec, A-M-E-C, Casa de Alabanza. El pastor de esa iglesia se llama Misraín Esquilín, y en esa iglesia hay una pastora asociada, o había, una pastora asociada que se llama Wilmary Leduc. ¿Y por qué esto es importante? Piense bien cómo va esta historia. Si ustedes recuerdan, Johnny Méndez tuvo una controversia bien grande en ese cuatrenio. ¿Y sabe por qué? Porque Johnny Méndez contrató a su pastora, a la señora Leduc. la contrató para que trabajara en la Cámara de Representantes con un salario de 10.000 dólares mensuales. Y eso fue una controversia tremenda. Y la justificación que de hecho que él dio es que ella era una mujer profesional, que tenía experiencia, tan, 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 tan. Hay cosas que en el ámbito legal, ¿verdad? Que en el ámbito legal de la jurisdicción en donde usted vive o donde vivimos, podrán ser legal, pero no necesariamente son morales dentro de la perspectiva de nuestra ética como hijos de Dios. Y aquí nosotros vemos al expresidente de la Cámara, un creyente de esta iglesia contratando a su propia pastora. Lo menos que podemos decir, lo menos, es que hay un serio conflicto de interés en eso. Y obviamente no se ve nada. Bueno, pues a esa congregación es que pertenecía la licenciada María Milagro Charbonne. Y ese bien. ¿Qué importancia tiene esto? Que vemos aquí, mi gente, que el asunto del dinero claramente estaba constituyendo algo muy importante en la mente y en el corazón de la señora Le Duc, la pastora de Johnny Méndez y María Milagro Charbonne. El dinero se constituyó en algo extremadamente importante para Johnny Méndez y el dinero se convirtió en algo extraordinariamente importante para nuestra amiga María Milagro Charbonne. María Milagro ya venía con un serio problema de carácter espiritual y esto es una opinión yo no voy a juzgar su salvación yo no yo no le juzgo la salvación a nadie porque esa no es función mía el que el que juzga la salvación de una persona es Dios que es el que conoce todas las cosas pero hay un principio bíblico escritural muy importante que es ese principio de que por sus frutos los conoceréis así que fíjese bien y esta situación como vamos a ver de las alegaciones de este caso si son ciertas como como claramente se están demostrando y a eso vamos reflejan este trasfondo de María Milagro Charbonneal este manejo de Johnny Méndez poniendo a su pastora a ganarse 10 mil pesos en un puesto en la legislatura esto se va viendo muy mal aquí hay muchos intereses materialistas corriéndole por por las venas a estas personas bien en el fondo el móvil de el caso en contra de María Milagro Charbonneal tiene que ver precisamente con el dinero su corazón estaba puesto en el dinero y eso es un problema espiritual claramente el norte espiritual de María Milagro Charbonneal se se perjudicó por decirlo menos fíjese que en el fondo lo que yo le quiero plantear aquí es que claramente María Milagro Charbonneal en este caso estaba asumiendo una conducta parecida a la de sus propios líderes porque cuál es el ejemplo que le está dando su jefe político Johnny Méndez cuál es el ejemplo que le está dando su pastora bueno que hay que guisar dentro del gobierno que hay que maximizar lo que se pueda dentro del gobierno y morder todo lo que se pueda del dinero público y ahorita les voy a hablar un poco más del trasfondo profesional de ella pero fíjese bien sus líderes espirituales el ejemplo de María Milagro Charbonneal le está diciendo no muchacho mira que yo me gano 10 mil pesos guisa todo lo que pueda eso es lo que yo visualizo vamos a hacer eso en agua y vamos a entrar en algunos hechos de este caso según ha ido surgiendo de los testimonios y los documentos la documentación que se le está presentando al jurado que es un caso en el tribunal federal que se está viendo ante el jurado yo le voy a adelantar dos cosas importantes número uno María Milagro Charbonneal se presume inocente hasta que se le pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable es muy importante en el análisis que yo he estado viendo en la prensa cierta y yo coincido en que la prueba del ministerio fiscal es sólida pero a ella se le presume inocente número uno y número dos todavía el abogado no ha empezado a plantear todavía ya no ha presentado una defensa y más adelante vamos a hablar de la teoría práctica del abogado y de la teoría práctica del fiscal pero eso número uno número dos distinto al caso de Félix Verdejo donde la teoría práctica del ministerio fiscal era inverosímil y la evidencia que sustentaba esa teoría fáctica era tremendamente cuestionable obviamente estamos hablando particularmente del testimonio de Cádiz y de la teoría de que Verdejo decidió matar a esa muchacha de día y toda esa cosa que nosotros discutimos y presentamos extensamente en el caso de Verdejo distinto a ese caso aquí la fiscalía tiene una teoría fáctica que es sólida y cuál es esa teoría fáctica que en el caso de María Milagro Charboniel cometió fraude y esencialmente robó o sea la teoría fáctica la vamos a discutir ya mismo en breve me gustaría ahora darle un poco de perfil sobre sobre María Milagro quién es aparte de los detallitos que le dije ahorita vamos a hablar más de ella quién es María Milagro Charboniel es una abogada de 60 años de edad miembro del PNP ha estado en el PNP básicamente toda la vida obviamente ha sido legisladora e incluso llegó a ser secretaria general del partido recibió un bachillerato en trabajo social de la universidad de Puerto Rico se graduó de hecho en el año 1986 luego estudió derecho en la universidad interamericana y revalido como acuérdense que usted estudia derecho y después tiene que pasar por una revalida para poder ejercer la profesión y ella pues revalida miren los trabajos que ella tuvo trabajó como asesora legal de varios municipios trabajó con el departamento de educación trabajó con la policía de Puerto Rico y trabajó con el departamento de la familia fíjese bien entonces que todos los trabajos que ha hecho o que realizó María Milagro Charbonnier siempre fue conectada con el gobierno porque obviamente después de todos estos trabajos entró a la legislatura y estuvo allí prácticamente ocho años porque ella ella es acusada en agosto del año 2020 o sea dos o tres meses antes de las elecciones prácticamente ella estuvo ocho años o sea toda su vida esta dama lo que hizo fue trabajar y vivir del dinero del gobierno de los contribuyentes nunca trabajó en la empresa privada nunca litigó en los tribunales por lo menos que yo sepa no fue una solo practitioner no trabajó en asistencia legal no trabajó en servicios legales no trabajó con algún bufete o con algún banco haciendo notaría todo fue siempre conectada con el gobierno tengan eso en mente y tengan eso en mente porque miren como vamos a ver más adelante de los hechos déjenme decirle esto para 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 que ustedes capten la visión que yo quiero que ustedes vayan teniendo de esta persona esta persona tiene una deuda aparente de cerca de 250 mil dólares con el IRS es ustedes me perdonan pero si usted tiene 250 mil dólares en deuda contributiva pregúntese cuánto dinero esta persona estaba generando en ingreso ustedes me entienden lo que yo les quiero decir esta es una persona que vivía de eso de eso del montón de asesores que tienen los gobiernos guisando con igualas ustedes me entienden aparte de todo el guisómetro que ha tenido o que tuvo María Milagro Charbonnier en el gobierno al nivel de que tiene 250 mil pesos en deudas de contribuciones al erario federal en su carrera profesional cuatro querellas éticas tres de las cuales se quedaron en el camino y una de las cuales todavía está viva relacionada con un contrato del año 1999 todavía no tengo detalles de eso pero una de esas querellas que se desestimó tiene que ver con algo ¿verdad? este de manejos extraños de documentos notariales en particular ella tuvo una querella en la que ah por cierto tuvo una querella relacionada con lo que en inglés le llaman un over billing over billing es cuando para que entiendan ¿verdad? mi estimada audiencia cuando cuando usted tiene una iguala con un municipio o ¿verdad? con una institución la que sea con una corporación pues una iguala es que esa corporación o esa entidad o por ejemplo ese municipio le contrata a usted en este caso era el municipio de Canovana ella le rendía diversos tipos de servicios de asesoramiento legal entonces ¿qué pasa? usualmente eso se factura por horas pues ¿qué es over billing? over billing es que usted realmente trabajó vamos a suponer en un mes trabajó 19 horas pues usted viene y cuando hace la factura en vez de facturar 19 horas factura 26 horas y vamos vamos a suponer que son una iguala de 150 dólares o 125 o 100 dólares la hora ¿verdad? dependiendo pues ¿cuánto hay ahí? eso se llama sobre facturación es decir facturar más de lo que realmente has trabajado y esa querella fue desestimada no porque se investigó y se llegó a los méritos de la controversia sino que el tribunal entendió que no era justo que a esta abogada se le obligara a defenderse y a tratar de levantar evidencia de unos eventos que habían ocurrido más de 10 años atrás y en un sentido quiero decirles que yo eso yo comprendo es más yo entiendo que es justo que que el tribunal bajo esas premisas haya determinado eh archivar esa querella ¿verdad? eh eso fue en mi opinión una un acto de justicia sustancial y es un acto de que mire cuando una persona se le acusa de algo pues se le tiene que permitir poderse defender y habiendo transcurrido 10 años muy bien pero lo importante para este caso es el hecho de que hay unas alegaciones de que esta persona estaba sobrefacturando y porque eso es importante en este caso digo yo no sé si se va a pasar si esto va a pasar como prueba ante el jurado pero para nosotros acá que estamos analizando porque es importante para nosotros acá que estamos analizando porque en esa conducta uno puede hacer un planteamiento de de un patrón de conducta un patrón de conducta de una persona que está golosa con el dinero que está entusiasmada con ganar dinero y con morder ¿verdad? usando lenguaje de calle pues cuatro que le ha dicho otra de las creyas era relacionada con con que ella eh hizo una dación de fe que le llaman ella dio fe de que una persona firmó una declaración jurada y resultó ser que esa persona no firmó la declaración jurada frente a ella y ¿qué pasa? eso es una ¿sabes? eso es una violación ética fundamental en el ámbito de la notaría y déjeme explicarle un poquito porque mire cuando yo tuve mi práctica notarial eh la gente en la calle lo que está buscando es resolverse sus problemas ¿y qué pasa? pues la gente va donde los abogados porque necesitan ciertos servicios legales para resolver su problema legal ¿y qué pasa? la gente empieza a veces a pedirle cosas al abogado como que buscando para resolver y no licenciado si eso es acá entre nosotros no va a haber ningún problema por ejemplo mire que yo vi mucho porque eso que le pasó a ella todos los abogados se confrontan todos los notarios en algún momento se confrontan con una situación como esa ¿cuál es la situación? viene la persona con un papel para este para notarizarlo un juramento usualmente un juramento un documento entonces ya viene firmado por otro porque hay que son dos firmas entonces la del otro no está y él no dice no pero si no licenciado pero es Juan Pérez usted lo conoce Juan Pérez ha estado aquí en su oficina y ha hecho declarar usted sabe que usted le conoce la firma y entonces ¿qué pasa? ¿qué es lo que se supone que automáticamente haga el abogado cuando le vienen con una cosa como esa? decirle al cliente mira te voy a decir algo que venga Juan Pérez aquí y vamos búscate otro documento o lo vas yo lo hice a veces son formas o formularios que se pueden conseguir por internet porque son formularios del estado del gobierno de Hacienda de qué sé yo qué agencia y hay que juramentarla del DITOP se imprime y vente y búscame a fulanito que venga y firme aquí ¿por qué? porque el abogado como notario está dando fe de que el que está firmando es la persona que se identifica en el documento aquí le estoy dando a gente un poquito de derecho notarial ustedes saben que a mí me gustan mis videos ¿verdad? enseñar y orientar pues bueno ¿qué pasó con María Milagro Charbonier? que hubo una situación como esa y ella viene y firmó Poncho y dale para adelante en relación a una declaración jurada que tenía un contenido que tenía unas alegaciones y ella viene y la firmó como que la persona había firmado delante de ella y la persona no había firmado nada delante de ella miren eso es una violación ética grasa y usted sabe que en ese caso el Tribunal Supremo lo que le dio fue una reprimenda y que no recuerdo qué castiguito un castiguito medio bobolón como uno dice acá una regañadita y básicamente el Tribunal Supremo lo que dijo fue pues que como como María Milagro Charbonier realmente no se había lucrado pues yo creo si mal no me acuerdo si me recuerdo es incorrecto me perdona pero es mi mejor recuerdo de ese caso entiendo que era en el contexto de sirviéndole a personas indigentes y de hecho cuando yo tuve mi oficina en Orocovi en Orocovi el municipio traía a un abogado que venía de un bufete de San Juan y uno de los servicios que rendía esa abogada es que una vez a la semana él estaba allí ¿verdad? se llevaba su sello notarial tan 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 toda la cosa y las personas indigentes llegaban al municipio para hacer diferentes tipos de declaraciones juradas y pues y muy bien ¿verdad? es un servicio que los municipios rigen en ese contexto es que se da esta situación esta querella ética y entonces pues ¿verdad? le tiraron la toalla a María Milagro Charbonio en fin finalmente en el año 2012 ella gana como representante ¿verdad? entra a la legislatura como representante y revalida en el 2016 y en un momento dado ella fue la presidenta de la comisión de los jurídicos de la cámara y ella estuvo bregando intensamente en el código civil ¿cuál es la teoría fáctica? vamos a entrar ahora a la teoría fáctica del ministerio fiscal que María Milagro Charbonio tenía un serio problema económico relacionado con una deuda con el ayarés por cerca de 250 mil dólares y que en el año 2017 decidió establecer un esquema fraudulento en el que le aumentó el salario a una funcionaria que tenía en su oficina a una empleada con un acuerdo privado con esa empleada para que para que esa empleada básicamente le devolviera a ella por debajo de la mesa como decimos una cantidad X de dinero que no era poca cosa que de hecho vamos a ver más adelante que aparentemente eran cerca de 1500 pesos al mes o más entonces tenía un sistema de kickback donde esa empleada cambiaba el cheque y entonces le daba dinero a ella y eso es lo que provoca todo este esquema bueno noten que diferente al caso de Verdejo en el que como les dije el inmobiliario en Verosime en este caso eso es un esquema totalmente creíble de hecho otros políticos han sido acusados de cosas similares ¿verdad que sí? ¿cuál es el móvil que María Milagro Charbonnier tenía una deuda inmensa que estaba buscando dinero hasta debajo de las piedras y se inventó un esquema para utilizar el dinero del gobierno asignado a la legislatura para morder de ese presupuesto y a través de la secretaria recoger dinero para ello vamos a dejar eso en agua vamos a dejar este video hasta aquí y seguiremos en la parte 2 analizando el caso de María Milagro Charbonnier y recuerden y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Dios les bendiga